Buenas tardes queridos amigos del canal Ramaleada Ferroesperada, bueno día como hoy 24 del 3 de 2024 en el día de la memoria y de la verdad de la justicia, bueno y esta vez precisamente nos encontramos en Cazón municipio de Saladillo, bueno y esta vez volvimos al ferrocarril general Roca bueno que hoy por hoy se encuentra inactivo desde 2016, bueno en la que podemos contemplar acá algunas maquinarias en las que quedaron maquinarias agrícolas, bueno y acá dice municipalidad de Saladillo bueno y nos encontramos acá en la estación como dijimos Cazón correspondiente al ramal Plaza Constitución, Temperley, Empalme Lobos, Lobos, Saladillo, General Alvear Tapalqueo, Lavarría, bueno como acá lo vemos bueno esta estación bueno que se encuentra en el punto kilométrico 171,1 contado de Plaza Constitución que acá estamos haciendo vista acá a los galpones de carga, acá vemos uno, acá vemos dos, tres, cuatro galpones de cargas como aquí vemos acá donde estoy caminando esta es la zona de vías bueno que acá se encuentran, acá las vías se encuentran tapadas que esta sería la vía troncal de tráfico por la cual acá corrían los servicios que hacían este Plaza Constitución, Saladillo, General Alvear bueno como ahí estamos haciendo la vista donde estaba, viste como es el molino donde se extraía agua para el tanque donde cargaban ahora las locomotoras vaporeras que ahí le estamos haciendo una vista que ahí estamos viendo el nomenclador en sentido sur bueno esta estación que se encuentra entre las estaciones del carril que es vista hacia allá y Saladillo que es vista hacia allá y como bien querramos observar así como así la vemos esta estación misma que se encuentra que es original del ferrocarril ferrocarril del sur inaugurada en el año 1884 como aquí en como aquí en la vemos bueno ahora nos vamos a aproximar un toque si me permiten nos vamos a aproximar al nomenclador y al tanque de agua así aprovechamos para hacer unas vistas vemos como acá realmente acá se mantiene bueno esta le estamos haciendo acá una vista más de cerca al tanque original del ferrocarril del sur mientras que nos vamos a aproximar acá si me permiten acá donde vemos acá las mangas de descarga donde estaba toda la válvula donde era la que habilitaba todo el paso de agua y ahí vemos la manga donde cargaban agua las locomotoras vaporeras como así así mismo también le hacemos acá una vista acá podemos encontrar acá esta es la vía principal de tráfico como acá quedó vemos que acá el tanque todavía se mantiene muy original como aquí lo vemos tanque construido por la por la Liverpool Ransom Injuice Rappels de origen de de Liverpool Inglaterra mientras que acá estamos acá acá viendo acá como acá la nos vamos a aproximar acá donde donde cargaban agua las las vaporeras y acá vemos que acá dentro de todo está tratando agua mientras que nos vamos a aproximar casi nos resbalamos ellos así tengan cuidado un poquito acá de agua para nos refrescamos un poquito con con parte de lo que quiero así que bueno mientras que acá le estamos haciendo acá toda una vista panorámica una parte del pueblo que todos dicen bueno que esta es el pueblo de los árboles la ciudad de los árboles y bueno ya con esto ya vamos ya dejando todo bueno espero que disfruten estos documentos si les gustan suscríbanse en el canal ramaleadas ferroexploradas denle like y nos seguimos viendo en muchísimos más videos más saludos desde Cazón ferrocarril general roca saludos